Hola, mi nombre es Guadalupe, yo trabajo para la Hermandad Mexicana Nacional en la ciudad de Pambel. En nuestra oficina tenemos muchos servicios como peticiones, hacer ciudadanía, renovar su tarjeta, visa U, en fin, demasiados servicios que le pueden ayudar a usted. Usted puede pasar con nosotros, la consulta no tiene ningún costo. Estamos ubicados en el 38424 de la calle 10 Este en la ciudad de Pambel. Nuestra oficina es la oficina número 250, nuestro teléfono es el 661-266-7700. Nos puede visitar en la página de Facebook y en nuestra página web hermandadmexicana.us. Muchísimas gracias y gracias por visitar nuestro sitio web.